Lógico, es lógico. Cuando las cosas empiezan a no salir hay que hacer modificaciones. Cuando los jugadores tienen oportunidades y no las aprovechan, pues tiene que haber modificaciones. Y el entrenador pues tiene que hacer lo mismo. Yo llegué aquí, modifiqué una serie de cosas, no ha salido bien, ahora no está saliendo bien. Realmente está el típico entrenador que puede morir con unas ideas y no ve más allá de esa idea. Y luego pues creo que esto cada vez está evolucionando, ha pasado agigantado el fútbol. Y bueno, pues cada vez hay más entrenadores que pese a que no voy a esperar a que venga otro a querer modificar algo. Soy un entrenador inteligente e intento modificar algo ya que no está saliendo. Pues modificarlo, trabajarlo y llevarlo al terreno de juego que es donde nosotros queremos.